Te quiero decir amor Tu religión la de un farsante ¿Qué le voy a hacer si te adoro como a nadie? Castigo fue para mí encontrarte aquella tarde Mirarte a los ojos fue mi petición y mi desastre Castigo será si tú un día pensarás dejarme Tantoche vas a morir y yo a tus pies siempre adorándote Mi pantoche, cuánto te amo Castigo fue para mí encontrarte aquella tarde Mirarte a los ojos fue mi perdición y mi desastre Castigo será si tú un día pensarás dejarme Tantoche vas a morir y yo a tus pies siempre adorándote Ale, ale, ale Tantoche vas a morir y yo a tus pies siempre adorándote ¡Vamos! Tantoche vas a morir y yo a tus pies siempre adorándote Tantoche vas a morir y yo a tus pies siempre adorándote